Un día muy importante para la provincia de Granada, por primera vez, viene al pleno de Diputación un plan bianual en el que vamos a financiar las carreteras de la provincia que más necesitan el apoyo de la Diputación. En total son 7 millones de euros, 35 actuaciones pensando en conectar los municipios, los municipios más pequeños y sobre todo asumiendo una realidad, una competencia nuestra. No pueden estar las carreteras como están, destrozadas, hay que velar por la seguridad de las personas que pasan por ellas y la verdad es que estamos muy contentos y tengo que dar la enhorabuena tanto al diputado de Obras como al de Economía y sobre todo destacar el esfuerzo económico de 7 millones de euros para este plan bianual frente al millón de euros que teníamos el año pasado. Se divide básicamente en actuaciones concretas, en actuaciones de obras que van a mejorar la movilidad de las carreteras provinciales, pero no solo la movilidad, todos esos puntos negros que nos encontramos que durante años son conocidos y que nunca se había actuado en ellos, ahora sí cogemos el toro por los cuernos y vamos a actuar en todos esos puntos. Y no solo eso, también el plan de carreteras recoge una serie de redacciones de proyectos para tener materia y materia elaborada para poder elaborar planes futuros y no encontrarnos luego sin proyectos que adjudicar. Así que una inversión de 35 actuaciones muy importantes repartidas por todas las comarcas de la provincia de Granada que sin lugar a dudas van a mejorar la movilidad de esta provincia. igual salario, igual salario, igual trabajo, igual salario, igual salario, igual... Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Presidente. Gracias. 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 La línea 2. La línea 2 pone usted a disposición 500.000 a ellos y ha inscrito a 7 municipios, los que están dentro entre los 10.000 y los 15.000 y les pagan un premio de 250.000. Perfecto. Y ya por último está lo de 3F.000. Y ya por último están los de 3ª la división. Onde es imposible, imposible que todos los municipios sighm escribían un 15.000. Y luego está creado usted otra cosa que ya es la repera. la repera, donde va a haber un campeón que se va a llevar 500.000 euros y va a construir una piscina cubierta, pero lo imposeta también, no lo actualiza hasta el último año, hasta el 2023. A mí esto me parece que es un traje.